Las expectativas están en principio superadas, por lo menos por lo que nos dice la gente en la calle, la gente cuando viene a adquirir la entrada, la expectativa de venta es interesante porque ya estamos en un 80% de lo que nosotros pensábamos y nos queda de la última semana que sabemos que van a aparecer esos indecisos, como todos esperamos hasta el último momento. Y bueno, como todo primer evento, y nosotros les decíamos, en cuestiones de organizativa es complicado cuando uno no tiene un parámetro y decir, bueno, podríamos meter X o Z de personas, esa es la realidad. Y bueno, ahora estamos más o menos, ya tenemos la planimetría armada, tenemos confirmado 22 stands, que la gran mayoría son de vinos, pero vamos a tener algo de gin, vamos a tener algo confirmado hoy de whisky, un whisky particular, van a estar la gente del norteño también, así que la verdad que en ese sentido muy expectante para que llegue el viernes y la última semana enloquecidos, pero bueno, una locura linda, digamos. ¿Le podemos decir, a ver, contarle un poco a la gente de qué se va a tratar específicamente con esta primera edición de lo que es Vinar? ¿Qué es lo que va a ser básicamente? Sí, en realidad, la realidad es que uno va a poder conocer varias bodegas de las que trabajamos, nosotros puntualmente, por ahí entender también algunos procesos del vino, en el sentido, obviamente muy corto, no es una cuestión ni técnica, ni tampoco, por ahí no va a ser una ficha técnica del vino en particular, pero sí entender, qué sé yo, el proceso, cómo se hace, hay vinos que, qué sé yo, que se cosechan antes, vinos que se cosechan después, vinos que pasan por madera, vinos que no pasan por madera, hay una variedad infinita y procesos que hay bodegas que trabajan sin madera, hay bodegas que trabajan en los huevos de cemento, hay bodegas que trabajan en sótano, una infinidad y uno, en el caminar del vino, uno va apreciando por ahí ciertos, tanto descriptores, aromas, o lo que fuera, que uno va de alguna manera identificando con ciertos, o lugares, o regiones, o tipicidad del vino, o alguna cuestión particular de la zona en sí. ¿A qué hora estaría comenzado todo, Willy? El viernes va a arrancar a las 20.30, ahí ya va a estar el acceso habilitado, en principio, sinceramente, no sabemos si vamos a vender en puerta, porque no queremos saber y contener a la gente que realmente sabemos que está, y que no se desmadre por ahí a lo último, y que sea algo relajado, por eso siempre insistimos en que adquieran su huevo anticipado, los que estén interesados, y la verdad que el servicio de degustación, que va a ser hasta las 23.30, el descorche en sí, y después se puede dilatar un poco porque van quedando botellas abiertas y demás, y está un poco más relajado a ese horario. Después sí, queda un sector más relajado, que va a estar la gente de Black Club, brindando un poco de música y demás, así que va a haber unas carpas, estamos obviamente, sabemos que es una fecha que va a estar fresco, recomendaciones que llevar un abrigo, vamos a tener estufa, vamos a tener carpa, vamos a estar lo más cercado posible, recuerden que es todo en el salón grande de la rural, con un apartado al costado de, digamos, al aire libre, pero lo vamos a tratar de contener lo mejor posible, si bien hasta el momento nos da un clima dentro de lo que es la semana más agradable, pero bueno, la verdad que hasta ese día no vamos a saber, y bueno, es como todo evento al aire libre, hasta ese día no se sabe, y bueno, de nuestra parte es entender que nos va a acompañar el clima. Bueno, recién hablaba justamente de no tener o evaluar la posibilidad si tener o no tener entrada en puertas, pero bueno, queda todavía un remanente, la gente tiene tiempo en estos días de poder conseguirla, ¿dónde lo puede hacer? Sí, sinceramente no están quedando solamente en la vinoteca, más que nada también por la cuestión organizativa y del último sprint, la estamos vendiendo acá, la gente de Banay y de Malón ya han vendido todas las que tenían, y sinceramente, últimamente no están llegando reservas y demás, así que creo que como todos nos definimos a último momento, pero bueno, es así, y también quedan las dos entradas, tanto el voucher de 3.500, que se consume todo acá en la vinoteca, en productos, digamos, de vinos y espumantes, y también la entrada general, que hoy tiene un costo de 1.300 pesos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!